Buenas a todos, estamos aquí aquí Mission Crane y vamos a traeros la skin secundaria de Nami que se llama Koi, yo la llamo la Konami Pues la Konami básicamente como veis es así, una sirena rojiza, esto es bastante guay, el problema es que la Q y tal pues no tiene nuevos efectos de partícula Entonces pues claro, ahí os he enseñado las habilidades y ahora ultimate, entonces pues no me termina de convencer eso, que no tenga nuevas partículas Aquí viene ultimate, bueno si, si, el ultimate, los pescaditos esos, si son nuevos, por lo menos que yo me haya fijado Y entonces claro, pues eso que me parece que una skin nueva tiene que tener nuevos efectos de los hechizos Vamos a repetir las habilidades, la Q, la W, la tiro en mi porque no tengo a nadie, pero como veis es el mismo efecto Y la E, bueno no, en la E salen los pescaditos, en la W puede que también, a ver No, en la W no, pues ese detalle no creo que influya, a no ser que serais unos forofos de los japoneses etc Bueno pues esta ha sido la skin de Konami, espero que os haya gustado, vale, a mi pues bueno, ni fun ni fan Pues eso, que nos vemos prontito, vale, me gusta el bastoncillo Hasta pronto, ahora